el nuevo mesías por álvaro ramírez gonzález escuché las babosas explicaciones del ministro del interior del actual gobierno luis fernando bolasco y me doy cuenta que este es un mandato con doble agenda que es una verdadera falsa también escuché las merípulas explicaciones del hermano del presidente juan fernando petro y sólo confirman esta hipótesis todo ocurre en medellín al interior de un conocido restaurante en donde unos 10 alcaldes de la región de urabá estaban reunidos con juan fernando petro hermano el presidente el prestigioso periodista antioqueño josé ignacio penago sincapié el director de ipm noticias se enteró de la estrella reunión y llegó hasta allí logró sin mayor dificultad superar los obstáculos de ingreso y llegó a la reunión el director del medio contó con detalles el desarrollo de esa extrañísima reunión en la que los alcaldes le presentaban a este nuevo mesías sus peticiones para sus proyectos al ser descubierto penago es peacorralado y secuestrado por unos minutos por el fuerte esquema de seguridad de la presidencia de la república una dama lideró la agresión que le exigía ahorrar el material videográfico que había logrado tener en esa anómala reunión penagos logró salir de esa retención abusiva y salvar el material y surgen mil preguntas que qué tiene que hacer juan fernando petro allí reunido con los alcaldes de urabá donde estaba al gobernador de antioquia andrés julian rendón ausente por no ser de las ideas de petro que hace juan fernando petro un ciudadano común y corriente protegido por un poderoso esquema de seguridad de la presidencia cumplía órdenes del mismo presidente se trata de manejar otra agenda dejando por fuera al gobernador las explicaciones del ministro helasco y el del señor juan fernando petro son tan infantiles y ridículas que ofenden la inteligencia cualquier ciudadano se puede reunir a escuchar a los alcaldes dijeron cree que los colombianos somos estúpidos cualquier ciudadano anda por ahí con decenas de escoltas y camionetas blindadas de la presidencia de la república todo esto es una mentira ya se supo que juan fernando petro también se había reunido clandestinamente con unos alcaldes de córdoba todo este gobierno es una mentira la verdad es que el hermano de petro está tratando de construir una agenda paralela con los alcaldes de urabá desconociendo al gobernador de antioquia andrés julian rendón ese es petro abusivo y menteroso todo le sale mal qué tal intentando gobernar desde la clandestinidad